¿Qué pensaste y mucho Valentín, tal así que sos el nuevo puntero del campeonato? Bueno, muchas gracias. La verdad que me voy muy contento. No pensé en irme primero en el campeonato. Se dieron una serie de cosas en el fin de semana que, bueno, llegamos a esto y había que aprovecharlo muy bien. El auto que tengo me deja muy satisfecho para lo que viene. Por ahí no estuvimos tan fuertes como en la otra carrera de Rafaela en la clasificación, pero sí en la final. Tuvimos un susto muy grande en la largada, que se ensució. Creí que podía ser una bujía, un cable de bujía, porque era sucio de nafta. Y bueno, después en la vuelta previa lo limpié un poco apagándole la bomba de nafta y lo pude limpiar para la largada. Momento clave además para sumar y fuerte como sumaste, para revertir esa situación de clasificación. Sí, sí, totalmente. Por ahí arriesgando un poco más de lo que debería, porque arriesgué bastante, pasé varios autos. Pero bueno, me deja muy contento que los pasé y no se quedaron porque demuestra el potencial que tiene el auto. Ahora es distinto cómo ves el panorama de arriba de la tabla de posiciones. Sí, sí, totalmente. Ya verse de arriba para mí es un lujo. Así que bueno, hay que mantener el funcionamiento del auto y ir por lo que quede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!